Nadia Murat señalaba que el deporte es, de hecho, un ejemplo para los niños. Y citaba directamente a Messi qué valor tenía esta figura del deporte, del fútbol en particular, para los niños iraquíes. Y decía, los niños iraquíes van a aprender, viendo jugar a Messi, toda una serie de valores que los van a alejar de entrar en grupos fundamentalistas, en concreto, del Daesh. Los actores de ese fenómeno de masas, que han roto las propuestas del deporte, se convierten en lo que, en términos de comunicación, los profesionales de la comunicación llamamos iconos. ¿Qué son iconos? Marilyn Monroe es un icono, John Fitcher al Kennedy es un icono, Nelson Mandela es un icono, Muhammad Ali fue un gran icono de la cultura del siglo XX, en la misma línea que ellos. Maradona es un icono. Es decir, los deportistas han extendido a esa categoría y, por tanto, son creadores de tendencias, son creadores de comportamientos que otras personas siguen. Pero, ¿eso quiere decir que sean ejemplares? No. Yo a veces me pregunto, ¿por qué les pedimos a los deportistas que sean modelos sociales y no se lo pedimos a las estrellas del rock? En las que a Mick Jagger, a Bruce Springer, a muchas de ellas, a las que incluso cuando lees que a lo mejor uno ha consumido drogas o que ha tenido cierto comportamiento, pues nos reímos y nos parece hasta normal, ¿no? Porque, claro, en su cultura, pues es lo normal, ¿no? O es lo normal, o el talento, o eso les hace más libres, o eso les hace más transgresores y pueden interpretar mejor su música, componer mejor los pintores, los actores. Es decir, ellos también son actores globales, como los deportistas, pero a ellos no les pedimos un comportamiento ejemplar, no tanto. En cambio, Nadal tiene que ser ejemplar, Usain Bolt tiene que ser ejemplar, Gerard Piqué tiene que ser ejemplar y luego sabemos que no lo es, y otros muchos, ¿no? A mí eso me parece un poco injusto. Por alguna razón, el talento y la autodestrucción están muy cercanas, ¿no? No sabemos por qué, y esos talentos extremos coquetean mucho con la autodestrucción constantemente. En el deporte vemos a dos, están prácticamente desnudos o subidos en una bicicleta, y corren y solo tienen su cuerpo. Eso, ahí vemos una competencia idílica, y eso es lo que lo del deporte nos gusta y lo que nos atrae. Pero no pidamos a esos que compiten, que luego además sean lo que a veces no son nuestros hijos, nuestros padres o nuestros gobernantes, y no se lo pedimos con la misma existencia. Vayamos a buscar los modelos en el deporte y no en los deportistas. ¿Tú no crees que se ha perdonado, por ejemplo, hemos hablado antes de él, bastante más todo lo que ha hecho, o supuestamente ha hecho, a un Maradona que a un Michael Jackson, por ejemplo? ¿Por qué se le exige más a un deportista que a un músico? Bueno, porque hay un movimiento olímpico que dice que el deporte es un fenómeno moral, que debemos comportarnos moralmente, cosa que no existe en la industria musical. Nadie dice que los músicos o que los escritores deban ser morales, y deban ser ejemplos de nada. Casi se prefiere que sean irreverentes. Al revés, casi se dice que lo que está bien es ese aspecto que antes hablábamos, canalla, pero el movimiento olímpico convierte esto, el carácter moral, en un dogma. ¡Gracias!